Música Alentando nuestras esperanzas de vivir en una barranca sin violencia, protegiendo a nuestros niños, adolescentes y ancianos y bendiciendo a nuestras familias. Dios hace posible todo. Él es como cualquier padre que, sentado en la mesa del hogar, espera con la alegría el regreso de sus hijos. Y no nos espera con las manos vacías. Nos espera con el corazón rebosante de amor y perdón, para compartir con él el barriete de su cuerpo y de su sangre y así conducirnos a la vida eterna. Con alegría, fe y esperanza, nos disponemos a celebrar la Santa Luisa en agradecimiento a Dios Padre, quien por la intercesión de nuestro Cristo Moreno, de María Inmaculada, de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Corres y de San Quinefonso, llena nuestra vida de fe, de esperanza y caridad. Nos ponemos en pie para los señores y señores. ¡Gracias! 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 Dios. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero luego, cuando hay un gesto de compartir, y compartir, y compartir, es que el Señor aquí en los Estados Unidos. Y ellos comienzan a salir de esa experiencia triste, de esa experiencia desilusionada, a combatir la alegría de crear el Salvador Jesús. Con el permiso de los presentes. Hacer entrega de esta resolución de alcaldía y quién es fuerte en este momento. A usted, Padre Víctor Agosto, Rafael Gómez, párroco de la parroquia de San Irenfonso de Bonaña, por su trabajo tras editar, evangelizando en las comunidades, a todos los habitantes de la provincia de Bonaña. Con sus diecinueve años en su idoso y en las tierras, procurando acercar siempre a toda la gente, conocer su realidad, en que vive sus dolencias del día, llegando a este mensaje de paz, esperanza y amor que Cristo nos dejó. Me gusta que usted ha estado al lado de todos nosotros, inclusive en momentos más difíciles. A veces hasta del mundo nadie más ante la injusticia. Pero también siempre con esperanza de que fortaleciendo nuestra fe y con una voluntad de trabajo unido, queremos construir esa sociedad más justa y que Cristo siempre nos señala el camino por los ciegos. Esta resolución estoy seguro lo hago interpretando el sentimiento de todos los cristianos y muchas ejes de buena voluntad. A nombre de nuestra Municipalidad Judicial de Bonaña, hago a usted la idea de esta felicidad y resolución de la actividad de la paz. que por nosotros hablan. ahora en nuestras manos Señor nos siga en casa en una hora de la salvación Gracias. 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 Guisamiento de nuestro pabellón Nacional. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, invitamos para que retornen. ¡Gracias! 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 pisamiento de la mantera de la región la ciudad de Guadalupe pisamiento de la bandera de nuestra provincia de Barranca la ciudad de Barranca Y ya está. Gracias. Ley 23.939, crea en el departamento de Lima, la provincia de Barranca, con su capital, la Villa de Barranca, que se eleva a la categoría de ciudad por la presente ley. El presidente de la República, por cuanto, el Congreso ha dado la ley siguiente. Artículo 1. Crea en el departamento de Lima, la provincia de Barranca, con su capital, la Villa de Barranca, que se eleva a la categoría de la ciudad por la presente ley. Artículo número 2. La provincia de Barranca estará conformada por los distritos de Barranca, con su capital, la ciudad de Barranca. Artículo número 3. Paramonga, con su capital, el pueblo de Paramonga, que se eleva a la categoría de la presente ley. Artículo número 3. Patilinca, con su capital, el pueblo de Patilinca, que se eleva a la categoría de la presente ley. Artículo número 3. Supe, con su capital, la Villa de Supe. Artículo número 4. Y Supe Puerto, con su capital, el centro poblado de Supe Puerto, que se eleva a la categoría de la presente ley. Artículo número 3. Por tanto, cuando se publique y cumpla, dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de octubre de 1984. Artículo número 4. Fernando Belaúmle Terri, presidente constitucional de la República. Luis Perkovich, Roca, ministro del Interior. Que viva la provincia de Barranca. Gracias. En estos momentos, el señor alcalde provincial, doctor Romero Ibepega, se entrega a nuestras autoridades para que ellos, a su vez, entreguen ese importante reconocimiento a los alumnos que estudian en la Escuela Mayor Presidente del Perú. Luis Perkovich, Roca, ministro del Interior. Luis Perkovich, Roca, ministro del Interior. Por esta importancia, por dar reconocimiento por parte del honorable Consejo Provincial de Barranca. Doctor, doctor. Bueno, nuevamente saludando al señor alcalde y a todas las personas presentes, creo que cada uno de los que hemos venido, estamos muy felices de que citamos que nuestra provincia sepa de nosotros, sepa que nosotros nos estamos esforzando porque queremos seguir adelante, queremos cambiar nuestras vidas y de esta forma cambiar también nuestra provincia y que en un futuro pueda ser considerado uno de los mejores lugares de visita, de turismo y así poder representar y que en nombre de Barranca siga escuchándose muchos años más. Gracias. Señora Rosa Cotrina, gobernadora de nuestra provincia de Barranca. Licenciada Beatriz Castillo, consejera regional. Distinguidas autoridades militar. Distinguidas autoridades militares, civiles, políticas. Estimados jóvenes estudiantes, profesores, digna concurrencia. Primero, quiero agradecer a Dios el que hoy día estemos reunidos en nuestra Plaza Mayor celebrando 30 años de celebración política por la creación de nuestra provincia de Barranca, agradecer a Dios porque en nuestra provincia de Barranca hay tranquilidad y hay paz. Quiero, de igual manera, entendiendo que este aniversario fue conservado ya que el 5 de octubre se desarrolló el proceso electoral, un acto democrático que, como todos sabemos, nos permite renovar a nuestras autoridades, en este caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, sea desarrollado de la mejor manera y con tranquilidad. Un acto que siempre tenemos que valorarnos y que nos permite a nosotros renovar los esfuerzos para que nuestros pueblos continúen por el camino del progreso y del desarrollo. Hemos rendido homenaje con un minuto de silencio a aquellos ciudadanos barranquinos que, en base a su esfuerzo y su tesón, lograron la creación política de nuestra provincia de Barranca un 5 de octubre hace 30 años. A ellos siempre hay que tenerlos presentes, puesto que su esfuerzo y su trabajo indesmayable ahora nos permite celebrar este 30 aniversario en nuestra Plaza Mayor. Esto de la mano con las grandes riquezas y bondades que tiene nuestra provincia de Barranca, muchas, y que nos permite a nosotros sentirnos felices de vivir en estas tierras tan acogedoras y prodigiosas. Con una riqueza históricas, un patrimonio de renombre universal que todos nos conocemos. Por eso es que en esta oportunidad, en este 30 aniversario de creación política de nuestra provincia de Barranca, un aniversario sensible es cierto, pero de enorme significado dentro de su sencillez, puesto que nos permite agradecer de todo corazón a estas tierras que nos acoge y conseguimos el pan de cada día. Quiero saludar a las nuevas autoridades selectas. Hemos invitado para que participen en esta ceremonia y contamos con la presencia de acá de un alcalde electo con quien hemos tenido la oportunidad ya de compartir responsabilidades al señor, al profesor Carlos Padua Popayán, a quien va mi reconocimiento y gratitud. Y por intermedio de él, transmitirle mis felicitaciones a las autoridades electas. Consejero regional, alcalde provincial, alcalde distrital de Supe, Puerto Supe, Paramonga. Quiero decirles a ellos que, interpretando el sentimiento de nuestro pueblo, les deseamos que la gran responsabilidad que van a acudir a partir del 1 de enero del próximo año puedan desarrollarle de la mejor manera en aras siempre de la búsqueda del progreso, el desarrollo y el bienestar de nuestra provincia de Barranca. Hemos aprendido en el duro trajilar que cuando se trata de los intereses de nuestra provincia, de los habitantes de nuestra provincia, tenemos que unirnos. dejar de lado algunos intereses particulares, grupales y a veces mezquinos, ya que cuando se trata de búsqueda de tener mejores condiciones de vida, todos tenemos que estar unidos. entendiendo, tal como hace unos minutos, en el desarrollo de nuestra misa Tedeum, fortaleciendo nuestra fe cristiana para que nos permita superar diferentes obstáculos y dificultades que siempre encontraremos en el camino. Pero entendiendo que buscamos el que en Barranca no haya injusticias e inequidades, estoy seguro, siempre va a primar en cada uno de nosotros esa voluntad de trabajar para nuestra provincia de Barranca. En lo personal, quiero señalarles que en el lugar donde esté siempre contribuiré para que Barranca sea ese lugar donde haya tranquilidad y haya un espíritu de solidaridad. Puesto que los años, los golpes, nos han dado un nivel de experiencia y sería mezquino no ponerlo en consideración en beneficio de nuestro pueblo, contribuyendo para que nuestras próximas autoridades nos gobiernen y desarrollen sus actividades de la mejor manera. Hay tareas muy grandes que tenemos por adelante, retos de enorme trascendencia que tienen que ver sobre todo con la educación de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos. Lo decía en su mensaje muy sencillo, pero muy significativo, agradezco nuestra estudiante de la escuela mayor que hoy día para nosotros lo hemos reconocido y que son orgullo para nosotros. Que Barranca siempre sea reconocida y esté presente. Eso tiene que hacerse en la base a un compromiso que tenemos de buscar que nuestra educación sea de primer nivel, muy competitiva y tenga la certeza que ahí también no es un esfuerzo aislado del sector salud, educación, sino de todos nosotros. Entendiendo desde el primer nivel hasta nuestra universidad, que es orgullo de toda nuestra provincia, de esta parte nuestra, nuestra Universidad Nacional de Barranca, nuestro Instituto Tecnológico y otras entidades e instituciones públicas y privadas que se desempeñan en la forja de una buena educación. Esa tarea tenemos que asumirla. De la mano, con una salud de calidad, con una salud donde no haya discriminaciones, donde todas podemos adquirirla en base a una buena atención con establecimientos equipados y dotados. Es una gran tarea tener nuestro hospital de Barranca, nuestro hospital regional. Y eso, una tarea de esa magnitud, también tiene que ser forjada en base a la unidad de todo nuestro pueblo. Y esta y otras tareas más, como es la seguridad, requieren el esfuerzo compartido de todos los habitantes de nuestra provincia de Barranca. Por eso es que, en este aniversario, 30 aniversario, renovemos el amor a esta nuestra provincia. Asumamos el compromiso de seguir aportando constructivamente para que vayamos los cinco distritos sin diferencia, de la mano con nuestro gobierno regional. Esperamos que este proceso que se va a desarrollar todavía en los próximos días también se desarrolle de la mejor manera y con una conducta cívica. Quien salga electo, trabaje de la mano con nuestras autoridades y nuestro pueblo para que de esta manera, sin diferencia, nuestras nueve provincias de la región vaya por el camino del progreso, del desarrollo y del bienestar. En esa tarea, repito, no hay diferencia. La camiseta es una sola, la camiseta es de la provincia de Barranca. De mi parte, quedo eternamente agradecido de todos aquellos que contribuyeron para tener una gestión que nos permita trabajar de la mano con nuestra población. Tenemos la responsabilidad aún de conducir los destinos de esta provincia hasta el 31 de diciembre del presente. Lo haremos con la mayor responsabilidad. Lo haremos siempre pensando para que haya beneficio en esta provincia. Haciendo la transferencia en los términos más adecuados para que no haya ningún inconveniente en lo que significa el desarrollo de las actividades de nuestras próximas autoridades. Queremos demostrar que hay un compromiso responsable y que siempre prima el interés de nuestra provincia de Barranca. Por eso es que en este 30 aniversario, repito, renovemos el amor a estas tierras prodigiosas, renovemos el compromiso de seguir trabajando el progreso y el bienestar de la seguridad y la prosperidad de nuestra provincia de Barranca. Por eso es que les invoco a dar un viva por nuestra provincia. ¡Viva la provincia de Barranca! ¡Viva la región Lima! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! 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 Por su presencia en esta importante fiesta de aniversario. Después del brindis y el compartir, estaremos trasladándonos a la avenida José Gálvez para realizar el desfile cívico escolar. del bienestar, del equidad y de la justicia. ¡Salud, provincia de Barranca! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Música Trabajar por el proyecto de nuestra provincia de la Mancha. ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! Abajo de su trabajo, llegados a ser grandes profesionales, estudiando y trabajando. ¡Bravo, chica! 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 Señor, si haces presente en este importante premio de 30 aniversario de nuestra provincia de La Banda, con el día de hoy a través del Banco del Norte, creación de 30 aniversario de nuestra provincia de La Banda. Fuerte fuerte. Fuerte a la directora de la Universidad de La Banda, el director de la Universidad de La Banda, la recepción de la Universidad de La Banda, 21-0-12 Limpia de la Cucada Ante el pánico dolor Y como se entiende Le aplauso para el colegio Sigino Corazón de Jesús De la Francia Con 83 Limpia de la Cucada Conocimiento no la ciencias Obtencerá tu futuro un poco De la ciencias Conocimiento no la ciencias Conocimiento no la ciencias Conocimiento no la ciencias Y de la ciencias Y de la ciencias Tiencias Aquí están granjas y piezas públicas, barranjas de Piel Olimpia, aquí están piezas de ellos durante las 25 horas y viviendo en la ciudad, porque no todavía tenemos, todavía no nos tenemos la habitación de mantener las actividades, alguien es artístico, compasional, cultura física, psicología, alguien es misteriativo, ejercicio de economía, psicología, control, energía, material, centro del abierto mayor, A la entrega, el señor comandante de nuestra Policía Nacional del Perú. Estamos en directo, la señal de conocarle para toda la presidencia. Hoy está la profesora decidiendo que contenta este importante galarrón de los niños de 3. La Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú.